Cubriendo bien los sistemas, las ofensivas nuestras y pensando que viene un rival duro que quedó mostrado que fuera de su casa son bastante fuertes porque las dos series las cerraron de visitantes así que nada, concentrado y sabiendo que se viene algo muy importante tanto para la ciudad como para el club y para nosotros también, obviamente ¿Crees que les sirve el hecho de que ellos hayan terminado hace muy pocos días de jugar y con un estrés importante por lo que significó el último partido? Obviamente que a la larga va a influir, en todo influye, el cansancio, todo, pero bueno ellos son gente grande tienen mucha gente con mucha experiencia que bueno que ha jugado play-offs importantes, finales también así que vamos a ver, vamos a ver, queremos que lleguemos los dos puntos acá de casa y vayamos más tranquilo a Mar del Plata pero sabemos que va a ser muy difícil como toda la serie que nos tocaron ¿Has jugado otras finales? ¿Consideras que sos un jugador que le caen bien este tipo de partidos? Que se yo, si he jugado finales, también he jugado finales, era más chico también pero la verdad que todas las finales son diferentes, hay que, depende la madurez de uno, dependen muchas cosas pero bueno, nada, obviamente que puede jugar un poco más en contra o en favor, no se sabe, hay que estar preparado para lo que venga nada más Gimnasia cerró muy bien la serie contra Peñarol, pareciera que hay pocos detalles para pulir Digamos que no, hay un montón de cosas que tenemos que mejorar, lo más importante que marcó el equipo de que trabajó, que estaba muy bien de la cabeza, eso es lo que resaltó mucho en el equipo porque ellos, tanto como Boca como Peñarol, nos hicieron un juego muy físico al que no estábamos acostumbrados nosotros y la verdad que el equipo mostró un carácter importante, se preparó para lo que venía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!